Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kaisa, estoy esperando a que haga el saludo a Omar, pero parece que no quiere Macho Ya le vale, hay que amar Bueno, estamos con Kaisa, vamos a ver qué tal, sin más No me has invitado más la Q, ¿vale? Como siempre Ya sabéis que este campeón es el más inicio a la Q Y pues nada más, vamos a ver qué tal se nos da Nosotros tengo una Nisupport, ah por cierto deciros que, eh, agradezco mucho Eh, agradezco mucho los likes y los comentarios, ¿vale? Que me dejéis en los gameplays, en serio Ya sabéis que yo leo y respondo a todos Y dejar un like tampoco es complicado, cabrones Que muchos se ven en el gameplay Dicen que está guay y tal, y no dan likes En plan, joder macho, de darle a un A un dedito Vale, ahí la he cagado Creí que la Q llegaba y ni de coña Vale, buena, vamos bien Vamos bien, 0-1 Buenas chicos, nos maximizamos la Q Ya sabéis que la Q lanza los misiles A los objetivos más cercanos Así que hay que usarla un poco con cabeza, ¿no? No, no, no Te he vengado, te he vengado He dicho, a mi Soraka ni la toques La has visto ahí, ¿no? La has visto, digo, vamos Ni de coña Te reviento Vale, por el momento no vamos mal 0-2, vamos Bien, puta madre Muy buena chicos Muy, muy buena El minion Joder, lo he perdido Casco ¿Puedo usar una E e ir a full a por Annie? ¿Tienes tu prender? Dime que sí No, tengo que ser Vale No sé yo eso Hombre, es Soraka Pero aún así ahora Ya sabéis que los support de ahora Juegan todos con prender Y nada, por culo Pero bueno, está bien, está bien Nos viene bien Para tirárselo a Varus Sí Buah, tiene el stun Annie Hay que tener cuidado Ya sabéis chicos que Annie es un support muy agresivo Que toca mucho las golas Así que esto de jugar agresivo Pues como que no Así que si os aburrís Pues lo siento mucho Tenemos a Mar Para contar chistes Vamos Mar ¿Puedes empezar? ¿Qué chiste? Cuéntanos, cuéntanos un chiste Y Mor es una mierda O sea Mor negro Así que no Joder macho Mar Mejor no Cuéntanos un chiste o algo Bueno, tenemos a Tenemos a Dani Danilo Cuéntanos un chiste Joder macho Qué asco de ahí Tenemos a Mamba Si no Mamba, cuéntanos un chiste No sé tío Joder macho Qué asco de ahí Qué asco de ahí Qué asco de ahí Pues nada chicos Lo siento Bueno ¿Sabéis cuánto pesado Nuestro polar? ¿Cuánto tío? Lo suficiente para romper el hielo Oh Ya está Me ha enamorado Me ha enamorado Pero Hostia al Gial Mierda Se me ha ido la pinza Tranquilo Ha sido culpa mía Ya se me ladraja un poco Pero no En serio Te podían salvar Me diste ahí Casi La verdad es que Estaba más atento al chiste Que a otra cosa No No cuentas más chistes Tío Por favor Yo no quería Yo no quería más obligado Les dito a muchos chicos Por la cagada esa Vale Le podía haber tirado al Gial Aunque bueno Será que ahí también salida Un poco la pinza Es que el chiste Era demasiado bueno Estamos descojonando Yo casi me caigo de la silla No sé si hubiese escuchado Casi me caigo Casi me caigo Me he ido a Pablo Y he dicho Hostia Demasiado bueno Demasiado bueno Hay que pulsar esto Ya sabéis La E hace esto En ese momento Corre más Pero no dispara No puedes disparar No puedes dar básicos Pero cuando acaba La E Consigo velocidad de ataque Así que Se utiliza para Para conseguir terreno Para posicionarte Vamos ¿Ves? Mira Lo hacéis En este momento No puedes hacer nada Solo correr Y bueno Te posicionas Y más velocidad De ataque Así que A lo mejor Estáis llegando A la torre enemiga Pues justo al llegar Lo tiráis Mientras estáis llegando Tiráis la E Y al llegar Ya me entendéis No me habéis entendido Con ese Tu 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 Vale Vamos a pillarnos Ya sabéis Esta es la Will más utilizada ¿Vale? Esta es la El orden Incluso ¿Vale? Es La one más utilizada Incluso el orden Pues ya la queréis Apuntar Joder Si escucháis Un leve Es Dulax ¿Vale? Que tiene un micro Increíble No, no No es por el micro Es el ordenador Vamos Man, va Tú puedes O no Es que voy Con turnar Riven Da mucho asco Esto Sí, lo sé Diana Diana es Diana No hay más Es no Diana Ya Es que has dicho Riven Y me queda en plan Bueno Vamos a ignorarle Vamos a decir Diana Como si hubiera dicho Diana Como si le hubiera dicho Bien Ya está Soy muy majo Tío Soy así Simpático Tú pues Ahora fuera de coña Juega muy defensivo Tío Juega en torre Porque como Fede es más una Diana No van a dar Pal pelo 0-5 Vamos En serio Madre mía Madre mía Vamos Vamos Tu y yo Contra el mundo Joder Vamos Rengar Buena Casi los matamos Vamos 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 Otra vez Esto Es que no sé Por qué coño Te has tirado Colega No sé Ví tu G al amigo Ya Pero una cinta Poco lo saciamos Lo sabes ¿No? Ni con G Ni sin G Ay que me ibas a Aportar alguna ayuda Güey Y se va a solar Vale Tengo ulti Tú ese clean Te voy a bajar un poco Vale Dullos Buah Tío Te muteo ahora Y luego Te desmuteo A ver si te va mejor Porque ostias Ay me ha dado Fuck Si meten Si Es que es lo que Os dije Ani Es muy agresiva Y Soraka Pues es que cura No hay más Ya Tiene Tiene la ulti Tiene la ulti Y tiene flash Así que a lo mejor Hace un Flash ulti Cuidado Oh mira All in Toma Sen está en bot Vale Ah que es Mamba También El de Joder macho Tenéis el micro Es puta madre La hostia No soy yo Yo lo oigo también No 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 Es que a veces Es que os suenan los dos No fuera de coña Si 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 A ver Espera Si 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 ¿Ves? ¿Por qué te suena a ti? No es coña No es coña No estoy mintiendo La verdad es que Kai's es bastante buena Ece Vale Buen básico Soraka Voy a poner el pink Me cago en la hostia Joder si lo se Ah coño El tibers Este Los huevos Coño Oh corre 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 Toma Uy no 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 el tibers Macho pero cuanto dura Mierdas este Adiós Adiós tibers Vámonos Vámonos 1-7 Esto está ganado Ahora ya Esto está ganado Esto está ganado Vale Rengar vete Rengar Ay dios Ay dios Bueno yo llevo una kill Esto está ganadísimo Lo sabéis ¿No? Esto está más ganado Chaval Esto está ganado Un saludo 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 a José Y gracias por la supervisión Prouks Y Asier Muchas gracias chicos Por el follow Asier Un saludo El Herog Un saludo a Carlos Y ya sabéis que Para todos los que estéis en Youtube Viendome También he streamado en Twitch Y agradecería bastante Que me veráis Desde Twitch También Lo agradecería De corazóncito ¿Puedo ir a por ahí? Tengo ulti Tengo ulti Por eso os lo digo Toma Vamos Vamos Tienes tú Tienes tú Cuidado Soy tonto No tanto Va Está bien Está bien Dos kills Esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado Chavales Esto Está ganado Hacerme caso Chicos Que te refuerza Voluntad Siempre Chicos La mía Está un poco Ruta La mía Flipas Pero Pero No sé Estoy motivado Gracias por La suscripción Spectre Y por El follow También Muchísimas Gracias Por la ayuda De las Dos plataformas Y os lo voy a repetir Para cuando suba Este gameplay Si es que lo subo Que no sé Pero la partida Va un poco mal Creo Agradezco muchísimo Los comentarios Y los likes En serio De corazón No es gordo Toma No Vete 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 Me piro Se maximiza La E Vale chicos Y vamos a pillarnos El Hoy no me llega No 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 Quédate 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 Porque no No me llega O le podría vender El escudo No y aún así Que no me llega Voy Yo que vosotros Dejaría rankear A Diana A Rengar Porque yo creo Que os hace ya los dos Tú aprovecha Quien bot Piensa que yo tengo Una ulti Y mi ulti es En cuanto Hostios Tengo ojear Tengo ojear Tengo ojear Tengo ojear Tengo ojear Es que el mana Es que Vale muy buena Es que Es la putada Que me he quedado Quizá me tiene querido Es que no sé Es que no me llegaba Vale Es que es el mana Putada Es que No ya Puedo vender el escudo Y lo tengo Pero es que Esta oleada No quiero perderla Ni de coña Vale Rengar está por aquí Por Yo creo que se va a intentar Tirar esta Vale No hemos perdido ahí Hostia Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Rengar Cuidado tío Tengo la ulti Tengo la ulti Puedo saltar en un momento Y ponerme Detrás suya Eso Eso suena mal Ya me entienden Ya me entienden No se le da Jorge Sol Jorge Sol Que digan Cuidado porque Tiene la ulti Ahora si que nos dan Pal pelo Rengar Vale Está en mid Mierda Vale Ese gordo Tiene que ser mío No vamos a Vas a intentar No gastar mana Vale Vale Ahora ya sé Vale Están tirando mid Vale Nos quedamos Nos quedamos Bueno Ha llegado Creo Tengo que Pushear Todo lo que Podemos Ahora Vale Se están Haciendo Drake Chicos Se están Haciendo Drake Vale Vámonos Vámonos Rápido Tengo que aprovechar Ahora El Drake Se lo hacen Ah Pues no Pues no Se lo están Haciendo Pues vale Guay Vale Perfecto Tenemos la Ginso Tienen Tienen Dos APs A lo mejor Luego una Malmortius No estaría mal Y no es coña Voy para allá Rápidamente Lo único de la torre Es que la rompen Es la putada Como veis ¿Cómo va En top Borgo 000 107 Este 83 Vale Vale No rompen Pero se están Haciendo El Drake Creo Cuidado Vale Hostia Han ido Para allá Buah Te han Te han pillado Tengo lo que doble Pero Tampoco creo Podemos hacer Mucho ahí Vale Estoy yendo Estoy yendo Aguanta Aguanta Vamos Vamos Sin miedo Sin miedo Hasta luego Un placer Diana Me ha caído bien Hostia Esta se entra bien Esto me da un poco De miedo Vamos a tirar la Q No tengo que doble Aún Espera Vale Es que no me puedo Acercar mucho Tampoco Vale Buenísima Muy buena Buena Vale Nos vamos Nos vamos Posicionando Mato a este Ya que estoy ahí Espera 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 Que le doy Le doy Toma Vamos a ver Toma 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 Buena Vale Vamos bien Vamos bien 5-0 Vámonos Vale Sale su blue Se lo voy a robar Así Porque me apetece Vale No se mal Más velocidad Hoy Está ahí Diana Buah Chaval Hasta luego Vengo Miedo me da Vale Vas Muy bien Vienes Querida No Es que A la mierda Estoy muerto Hasta luego Nada Es que está Fedadísima Me te la he querido 6-1 Está muy Fedada Pero bueno No pasa nada No pasa nada Una cara Si la puede tener Cualquiera Seguimos Nos pillamos Las botas Nos vamos a pillar El fervor Ahora las botitas Y ya sabéis Vale Luego las habilidades Se evolucionan Dependiendo del máximo Que tengamos De Vale Cuando llegamos a 100 puntos De ataque Se evoluciona La Q Luego con 100 de poder de habilidad Se evoluciona W Y luego con 100% de velocidad Se evoluciona La E Lo que hace la evolución De la E Es que te haces invisible Al tirar la E Lo que hace la evolución De la W Es que pone más carga Creo y a más Si no Busca Activa 3 cargas De plasma Que es la pasiva Vale Que cada 4 básicos Pues No Yo no me meto ahí Ni de coña Que eso Cada 5 básicos No son 4 Son 4 cargas Y ya el quinto básico Mete una hostia Que flipa Esa es la pasiva Pero bueno Esta partida Se puede ganar Esto se puede ganar Chicos Hacenme caso Es que esa Diana Chaval Nos va a dar Pal pelo Vale Que asco Aguanta Un poquito No te voy a decir que no Un poquito Pero bueno No pasa nada Tío Esos errores Los puede tener cualquiera Me quedo el red Vale tío Vale Perfecto Lo que os decía Vale Esto activa más cargas Y devuelve un 50% De enfriamiento Al golpear Con eso W Y luego la Q Pues Hace Tira más misiles De evolución De la Q Vale Así que en cuanto tengamos El 100 de daño Ataque Nos evolucionamos la Q Que a quien se le escucha Tanto el Es que creo que Voy a mutar a esa persona Ahora miro Justo cuando pase Y miro a ver Quien es Si es Mamba Es Mamba Te voy a bajar Mamba Vale Así que cuando hable Cuando hables Grita Vale Habla gritando ¿Vale? Vale Ok Perfecto Va a tirarnos la Uy Están muy pegados ahí Intenta no estar tan pegados A mí Lo ha visto Mira Mira ahora Vamos de la mano Sé que Sé que te gusta Pero Vas a hacernos esto Bicho Mientras Es que es el instinto De acosarte ¿Sabes? Buena esa Joder La Diana Macho Miedo me da Miedo me da Cuando la vea Voy a apretar el culo Voy a tragar la silla Ya verás tú Cuando voy a dar la Diana Voy a mid Voy a mid Yo creo que entre todos Entre todo el equipo Entre los cinco Yo creo que podemos Vamos Pero ve Tú ve Hazme caso Sin miedo Tío Le di Perfecto Es eso Lo único es que tenemos que ir Todo el equipo Pero así Está bien Hay que romper mid Vamos a romper mid Rápidamente Es ese mid A lo mejor nos viene Mira ahí está Tiene la ulti Y el flash Pero bueno ¿Ves? Mira Pum Perfecto Buenísima Tengo real Tengo real Por si acaso No me fío ¿Vale? Ya no va a ser Que metan el burst Lo que aguanta Sin chaval La de hostia Es que le he metido Le he metido Una W Mazo de Q Básicos ahí A lo bestia Pero bueno Esto lo tiramos Así que perfecto ¿Varum se usó la ulti? Es que no me No lo No lo he visto Sí, ¿no? Vale, vale Vale Hemos tirado mid Así que ahora Vamos a intentar Tirar Bot Espérate Cojo frutas Que me ha dicho El médico Que coma frutas Que no como una mierda Fruta Macho Hay que comer Hay que comer más frutas No Hay que ser Que como mucha Ya, eso me ha dicho siempre ¿No? Mira la como sabe Aquí en la mano Hostia Coño Coño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Madre mía ¿Qué coño ha sido eso? No, Lux Vete Lux Vete Bueno, quédate en torre Tú defiende En torre Miedo me da Tengo W Pa' ti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Buenísima Oh, como se la ha hecho Como Ay, como me la ha hecho Cabrona No, yo no me puedo acercar ¿Ves? Tenía otra ulti Vale, me he quedado los minos Joder Vale, me piro Eh, top Tío, es en Asus 001 122 No sé cuántas cargas llevará Pero Vale, voy a pillarme Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vámonos Vámonos Vale, evolucionamos la E Ahora, cuando echemos la E Nos hacemos invisible Así que Ya veréis Ahora sí, ya veréis Ya veréis ¿Veis? Lo bien, ¿no? Ahí invisible Pasa una tontería Pero flipáis Lo que ayuda a eso Flipáis Y bueno, ya sabéis Que no se No se explica la ulti Cuando deis con un W Con un básico, ¿vale? Eh, activáis Eh, las cargas de plasma Lo de la pasión que os expliqué Y Si hay una activada Entonces Tiras la ulti Y te le Te teletransportas a su lado, ¿vale? Y entonces consigueis un escudo también Al hacerlo Lo visteis antes Con Diana, por ejemplo En mi Como aparecía ahí En su culo Vale Uf, hostia, chaval Vámonos ya A lo mejor te vendo Te quiero, pero Te voy a tener que vender No, habré guardado eso Tengo miedo Ay Y me he echado para atrás Vale, buenísima No, bueno, STP Pero bueno, está bien Me quedo esto, Rengar, ¿vale? Ya sabéis Ya sabéis Después de la E Como os dije antes Lo hacía de ataque Que se consigue Así que Hay que aprovechar Vale, vuelvo a pusear Eh, bot Chicos, me he Necesitamos Guards Ten cuidado Que a lo mejor Te pillan ahí Y te hacen Un culo Vale, perfecto Oh, mira Tengo una ulti Como le pido Con la W Puedo aparecer ahí Detrás suya Y darle Para el pelo Vale Vamos a usarla, eh Porque nos da Velocidad de ataque Uf, se han hecho El dragón Somos gilipollas Somos subnormales Mira, espera un momento Puede aparecer detrás suya ¿Veis? Lo habéis visto, ¿no? Hostia, Diana No, no, no No, no, no Uy Corre, corre, corre Ah, salvo Adiós, Lux Es un placer Haberte conocido Corre Retirada, chicos Mira como corro Vale, Urgot Aprovecha, tío Intenta Tirar eso Como sea Están a sus aquí en bot Así que pusea todo lo que puedas Todo lo que puedas Ahí, sin parar Ahí, buena, buena Están todos aquí en bot Pero bueno Pusea a Dayafull Va Que Rengar pusee también Mid Al final se me la ha de que Después de romper esto Alguien se va a ir a defender O no Vale, pues Seguid puseando Puf Es que no puedes hacer nada aquí Cuidado, cuidado Soraka Nada, esto lo rompen Sí, seguid, seguid Ah, Urgot se ha ido No jodas Oh, muy buena esa, eh Muy buena, eh Muy buena, muy buena Buenísima Vale, seguimos, eh Seguimos Vamos Tengo la Tengo la W ahora Ping Si tuviera la ulti, tío Si tuviera la ulti Se cagan Esto es perdida de tiempo Yo creo Pero bueno, da igual Me hace ilusión correr Uy ¿Qué hace este? ¿Pero qué hace? Vale, me pongo delante suya Tengo la E Perfecto La mato W Creo que lo mato Perfecto Vámonos Vámonos Qué bonito ha quedado Qué bonito ha quedado Por favor Y espérate que a lo mejor Hostia, Diana Un cuidadito, eh Va, buena, buena Es eso Es que si Lux tira una buena Un buen stun Lo habéis visto antes No es que Les jodemos a malo poder Ya está muerto Hasta luego Eh, yo me iría Si aparecen todos Con ítems Aparecen de base Toda la vida Todo el maná Ítems Así que vámonos Robarle Toda la jungla Que podéis No, varón no Varón no Varón no Pero como nos maten ahora Déjame el red Vale Buena Ay, cabrón Iba a usar yo eso Vale, voy a top Puse un poquito Y me voy a base Puse esta oleada Y me voy Nadie da por su blog Vale, puse esta también Yo creo Oh, mira, esta Hostias Ya puedes correr, chaval Corre Por tu vida Corre, gato Corre Voy a flash Retirada Vale, buena No, no, no Gilipollas de mí Ah, bueno, mira Ya he ganado tiempo Vale, está bien Está bien Mira, hemos roto Uninibia Y ellos a nosotros Así que Perfecto Me piro a base Si puedo guardear el varón Estaría bien Pero no creo que se lo hagan Ahora mismo Y es que ahí Si hubiéramos ido por el varón Si nos matan La partida está perdida Consiguen varón Y destruyen Todo Así que en ese momento Hay que tener muchísimo cuidado Lo mejor es volver Y ya está Se ha hecho el cangrejillo Ok Mira, podemos evolucionar la Q Ahora tenemos más misiles Sí, sí, sí Voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Vale, nada Han parado, han parado No ¿Qué? ¿La tiras de flash? Lol Yo estoy yendo Lo que tarde Vale, buenísima Buenísima Uno menos Voy a pusear Pusear Eh, top Yo puseo Pusear top Top, top Bueno, vamos a Sí Pues es que varón Es que es un poco arriesgado Es que como no lo quiten Se nos va a la mierda Si matáis a otro Quizá Vale, perfecto Vamos Diana Flame FK No jodas ¿Tú se ha ido a FK o qué? ¿Se ha picado o qué? Usamos la E Para velocidad de ataque Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Joder, qué velocidad Nos adelantamos Para usar bien la Q Yo creo que puedo con ella Lo único es eso La ulti Oh, ni de coña Ya Eh, pusear Oh, estén en top Ir a top Vale, vale, vale Enranger está yendo Vamos a hacernos el sapo Mientras Hostias Me he hecho el sapo Tengo la Tengo la E Pero es que Diana Es demasiado gusto Es bestial Como se la ha hecho Cuidado, eh Cuidado, eh Sí Bueno Qué bonito, por favor Qué bonito ha quedado, eh Cómo se la hemos hecho Vale, buenísima Esa más Rompemos botas Fuller Tiene FK Decían Los cojones Es que Zen me va a intentar pillar a mí Por eso mismo Tampoco le puedo ir dando Mucho, mucho Tengo que tener muchísimo cuidado Yo es que es casi un vida Cuidado, eh Chicos Cuidado Vale, está bien Está bien Mira mid Mira mid Vamos a quedarnos en bot Mira mid Tiene que ir a defender Así pillo a alguien Oh, digo Así pillo a alguien Oh, qué pena que no tenga la ulti Si no me han matado ahora en cero Vale, perfecto Vamos dos Vamos a tener cuidadito aquí Que bueno, nos pille con la ulti esta No se hace un hijo, tú Cuidado, eh Cuidado, cuidado, chicos Que si nos matan se hace marón, eh En cero Se me ha ido ahí el dedo Le he dado al minion, si queréis Sorry, chicos No me tenía que haber metido ahí Por los minions Shit Ah, qué putada, tío Qué putada No le he llegado a dar a los minions Y... Es que ahí La cago porque me he sapado de vosotros Y... Solacay ya no me ha curado Porque está muy alejado Putada Pero bueno, no pasa nada, chicos Esto está... Ganado Hay que ser, chavales Tú nos carreleas Así me gusta, mal Así me gusta Si puedo guardar varón, por si acaso Bueno, quitan a dragón, yo creo Porque si que varón no puede Vale, están defendiendo Yo voy a por el red y de ahí al dragón Es de nube, es una mierda Pero Me hace ilusión tener un dragón Que ellos tienen el dragón No, no sé, no sé No sé Estoy muy arriesgado porque estoy aquí solo No, me ha pillado justo Fail mío, fail mío, fail mío Tenía el fajín Creí que lo había puesto en el 1 Que es donde siempre lo pongo Falla mía Joder No muráis, no muráis, no muráis Iros, Iros Iros Espero que nos maten Porque si no estamos jodidos ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho, tíos? ¿Qué os he dicho? Pero bueno, no pasa nada Esto está gana, esto está gana Aquí estoy, chavales Para todos los que estéis en el directo Para todos los que estéis en YouTube Ya sabéis que estoy también streamando en Twitch En la plataforma en Twitch Y agradecería bastante Y que me fuerais a ver Aparece si me podéis ver desde las dos a la vez Mejor Cuidado que Ani tiene flash A lo mejor flash ulti Yo lo veo Tened cuidado Acabo de salir, eh Acabo de salir Vale, a ver Nasus está en bot Yo en un momento Como le de con lo W Me teletransporto, eh En plan aquí Goku, eh Cuidadito conmigo, chavales Ay, qué pena Hizo flash Bueno, está bien, está bien Bueno, chicos Vale, bueno Ahí la ha cagado Ani Que flipas Vale, eh Eh, varón Varón, varón Estamos todos vivos Toda la vida Esas mierdas Vale Te veo Uff A ver si Si le doy con la W No Va, yo le doy Al varón Chicos, varón Hostia, viene todo ¿Ves? Es que por eso os he dicho Ahora ya no Ahora ya no Ahora ya no Iros, haceme caso Iros, Iros, Iros Iros Toma, las frutas Bueno Vale, perfecto Vale, le he dado Le he dado, eh Voy, voy Toma, la Q Perfecto Ya está Vuelvo Voy Buenísimo Perfecto Buenísimo, chicos Eh, varón Tú y yo Yo creo que podemos No, yo solo no Bueno No, esto hace nada Nada, me acuerdo Vale Ya que estoy aquí Voy a mid Voy a pusear esto un poco Vale, está bien Está bien, chicos Un saludo, Yerax Muchas gracias por Pasarte un saludo, Mauro Vale Solo Annie está viva Pues si pillase ahora Annie Bueno, ahora ya no Ahí está Diana Esa me revienta del orto Va a venir aquí Diana Te apuestas He puesto un minion ahí Para sentirme seguro Ya que no estás ahora acá, ¿no? Pongo un minion de más ahí Así me siento Me siento seguro Así bien Lo estaba pensando Sí, ¿verdad? Me pasa igual Para lo que sea el latino Al menos algo Es que hay un anuncio Que es lo de Que no me acuerdo De qué marca era Pero Era lo de Me siento seguro No me acuerdo De qué era Voy, voy, voy Hasta luego Amiga mía Te hemos hecho un culo Precioso ¿Ves? Es que la invisibilidad Es que la invisibilidad Es la hostia En serio Es que me encanta Mato a Varus Ay, habría que ir De puta madre Ya está Ahí Nos lo quitamos Tengo la ulti Oh, bueno, vale Está bien Vale, buenísima Vámonos, chicos Oh, cuádruple ¿Quién me ha quitado La penta? ¿Quién Coño Me ha quitado La penta? Os reviento Os reviento Chicos Os reviento Report ¿Quién me ha quitado? ¿Quién se ha quedado La kill, chicos? ¿Quién se la ha quedado? Déjenme, please Mira cómo se callan Los cabrones, eh Mira cómo le defienden Ha sido Ha sido No, se la cae Ni de coña Ha sido Urgot, ¿no? Toma, Geal Te he tirado al Geal, eh Te he tirado al Geal Creo Hostia Va, buenísima, chicos Partidaza Partidaza Ahí está Vámonos Se merece un like, chicos Se merece un puto like Hay que sí Oh, doble explosión Fue nada, chicos Ha sido victoria Ha sido muy buena partida Esta, estás tú Que no la subo Y eso que de Caixa he subido ya 4 o 5 gameplays, creo Es un campeón Que le tengo maestría a 4 Y siempre digo Vamos a jugar con ella Que me divierte mucho Y quiero subirla Ni a maestría a 5 Me hace ilusión, coño Así que nada, chicos Ahí está Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y darle like Coño, carones ¡Suscríbete al canal! Gracias.